Muy malas noticias para Cardi B, la ganadora del Grammy ha sido formalmente acusada por aquella pelea en un club de strippers de Nueva York que protagonizó en octubre de 2018. Por eso hoy te presentamos Cardi B podría enfrentar libertad condicional. Cardi B ha sido formalmente acusada por agresión debido a una supuesta pelea que se llevó a cabo en el bar Angeles Strip Club en Queens, Nueva York. Quienes la acusan aseguran que ella fue quien ordenó a su grupo de amistades atacar a un par de mujeres que trabajaban en el club, ya que una había tenido algo que ver con su marido. Se cree fuertemente que la autora fue Cardi B, quienes ya las había amenazado anteriormente. El caso ya había sido llevado a la corte, pero fue descartado. Y en octubre de 2018 la policía la acusó de asalto y temeraria por el incidente, mientras que un gran jurado solo la culpó por su presunta participación en la pelea del club de strippers en Nueva York. Así que la famosa solo enfrentaría a cargos menores por dicho acontecimiento. El problema comienza cuando ella rechazó un acuerdo de culpabilidad que le ofrecía la oficina fiscal del distrito de Queens. Y ahora se presume que hay nuevas pruebas, por lo que se llevó al gran jurado. Entre los cargos que se le ha adjudicado a la rapera se encuentra intento de agresión, hostigamiento y conspiración. La próxima audiencia del caso se agenda para el 25 de junio, y aunque la pena según las leyes del estado de Nueva York no implicaría la cárcel, sí podría afectar su intenso calendario de giras, pues podría resultar en una libertad condicional. Sin duda alguna, estas sí son malas noticias para la rapera, ya que si llega a ser culpable sus giras se tendrán que cancelar. Pero tú, ¿qué opinas del caso de Cardi B? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo video.